Ford F-150. Preguntas y respuestas sobre rines y centros. ¿Cuáles son los mejores rines para mi Ford F-150? Los mejores rines son de 20 pulgadas, esto hace que la camioneta se vea aún más alta. ¿Qué tamaño de neumáticos debo poner en mi F-150? Los neumáticos más grandes que puede poner en un F-150 sin quitar las barras de choque son de 33 a 34 pulgadas. ¿Cuáles son las mejores marcas de neumáticos para mi Ford F-150? Existen tres marcas que cumplen los mejores requisitos. Michelin Defender. Es un neumático para carretera, pero si buscas actividades extremas hay mejores opciones. BF Goodrich. Son neumáticos que han sido probados en todo terreno, tienen rendimiento completo y un precio agradable. Bridgestone. Tiene habilidades completas en todo terreno, una tracción impecable en clima húmedo. Es una buena opción si se utiliza en panoramas diferentes.